Música Visitamos Chalatenango para conocer el centro del municipio Música Que fue nombrado en 1786 como cabecera del departamento de Chalatenango Música El municipio cuenta con un clima bastante cálido Y normalmente su temperatura ronda entre los 25 a 33 grados Así que si llega a visitarles durante el verano le recomendamos usar ropa bastante fresca Música El centro de Chalatenango se distingue por sus hermosos portales Que adornan las calles del centro de la ciudad Música Hoy en día el comercio en los alrededores es abundante Podemos visitar su catedral San Juan Bautista Una hermosa parroquia llamada así en honor al patrono que la representa Por eso cada 24 de junio se celebra una fiesta en honor a él Música En nuestra visita le llevamos a conocer dos emprendimientos que nos hicieron degustar exquisita gastronomía El primero de ellos es la pupusería Los Hernández Lupita Y que es lo especial de este lugar Pues su inmensa variedad de sabores y algunas creaciones que cuenta con un buen sazón Música Además que es aquí donde muelen directamente el maíz para elaborar las pupusas Música Una de las deliciosas variedades en pupusas es la pupusa de birria de res Algo sumamente delicioso Música Si usted ha podido disfrutar de una buena comida con birria de res Se ha de imaginar el sabor que estas pupusas tienen Música Ellas van acompañadas de su caldo especial para que pueda remojarlas y disfrutarlas Música Pero también encontramos la pupusa de fresa Es una opción diferente y más bien como un postre Muy llamativa por su forma de corazón Acompañada con mermelada de fresa y un sabor exquisito Música El negocio nace a raíz de el deseo de una madre de ver superar a sus hijos Cuando yo nací, tenía dos meses de nacida Mi mamá dijo, no es posible, yo quiero que mis hijos tengan más oportunidades Mamá solita empezó con el apoyo de mi papá, claro Empezó a vender tortillas Luego tortillas y pupusas Los fines de semana tamales, panes rellenos Ella solita Ya pues yo me fui creciendo en el negocio, en el ambiente Me gustó, me enamoré de la cocina, me apasiona cocinar Y pues me involucré con ella Probamos los tacos de birria Y yo dije, esto quedaría riquísimo en pupusas Pero eso fue hace años Y no lo hice Pero ya estando acá Yo sentí, dije, bueno, sería bueno probar Con un poquito de miedo empezamos a hacer Empezamos a ofrecer a los clientes Miren, le tengo pupusas de res De birria de res Y la gente, ¿qué es birria de res? Miren, esto Y empezamos a mostrarle la carne Vieron que el profumo era buenísimo Muy aromatizado Entonces a la gente le comenzó a causar curiosidad Y ya empezaron a pedirlas Y pues de repente ya se fue creciendo La clientela que venían a buscarnos Específicamente por las pupusas de birria Ahora nos trasladamos un poco más cerca Del centro de Chalatenango Para encontrarnos con los chicos de Basolote SB Un emprendimiento que nos muestra Deliciosas creaciones elaboradas con elote Acá encontramos aproximadamente 15 formas únicas y deliciosas De saborear un platillo elaborado con elote Veamos la preparación de alguno de ellos La sopa lote es súper completa Lleva una sopa maruchan Una camita de doritos de queso Granos de elote Los aderezos de su preferencia Queso cheddar Y un chili de la casa Delicioso Ah pues Desde que recién abrieron Pues se hizo bastante viral Más que todo en redes sociales En la cuenta de TikTok que tienen ellos De hecho No, si claro Lo recomiendo a las personas que les guste Combinar sabores Este Y descubrir cosas nuevas Pues Si, lo recomiendo Son bastante Es bastante bueno También está la opción de los dorilotes Que lleva una bolsa completa de doritos Elote desgranado Mucho queso cheddar Abundante chili de la casa Y queso rallado Este es ideal para compartir entre dos Y así otros como el chelote El basolote El clásico Y más deliciosas opciones Bueno Basolote se ve Nace aproximadamente Un año Y unos cuantos meses más Nace Desde el hogar De una pareja Que con el deseo de superarse Decidieron Tomar a bien Unir Lo que son los esquites mexicanos Con ya la cultura salvadoreña Y hacer esa combinación Estamos ubicados En la cuarta calle oriente Barrio San Antonio 10 metros antes del Premium Center Nuestros horarios son De miércoles a lunes Desde las 11 y media de la mañana Hasta las 7 pm Pueden encontrar varios platillos A base de elote Como por ejemplo La sopalote Que es nuestra reina de la casa Está también la combi El dorilote El chelote El chipelote Entre otros más Si le tenemos los chapulines Son Son traídos directamente desde México Y los tenemos aquí siempre Ustedes lo pueden agregar A cualquiera de sus platillos Por ejemplo La pueden agregar A la sopalote Y a saber riquísimo Bueno Les hacemos una atenta invitación A todos A que vengan Al departamento De Chalatenango Nosotros estamos ubicados En la cabecera departamental Para que se den una vuelta Por acá Y puedan visitarnos En Baselote S.B. Chalatenango Es una excelente opción Para disfrutar De una relajante tarde Conocer sus emprendimientos Y apoyarles Esperamos que pueda Hacerlo pronto Para este es El Salvador Prenda Granados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!